y qué tal bienvenido a un nuevo vídeo de su canal viajero mvp mi gente estamos aquí en la play en la carretera paraíso aquí en barahona vamos a enseñarse la que te dicen vamos ya no fuimos bien bien ustedes saben mi gente que esto se conecta la avenida enriquillo la carretera enriquillo con la carretera paraíso importante de esta carretera que por aquí hay muchas muchos lugares hoteleros para turistas y por aquí nos conectamos a playa san rafael y a la playa o río igual que san rafael los patolas de barahona y otras más que hay por aquí por aquí también creo que está villa miriam complejo hermosísimo así que ya ustedes saben seguimos viendo seguimos grabando dale dedito arriba comenta reporta la sintonía vamos la paraíso Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ponente Montaña, señores. Gracias. Gracias. La República Dominicana tiene que dar la vuelta por aquí. Una parada obligatoria. Un restaurante a la izquierda, playa azul. Correcto. Esa es otra playa. ¿Qué iba a decir de ella? Playa azul. Ya de todas la traemos. Tranquilo, señores. Está remodelando la calle. Si no, porque esto es turístico. Miren, imponente Montaña. Qué vista. Yo con una vista así en el jardín de mi casa. Yo no necesito más. Mira eso. O con una habitación. O con una habitación de esas que son burbujas transparentes. No sé si usted la ha visto. Hay algunos videos sobre eso. Yo no quiero más nada. Te levantaste y ve eso así. Y eso que usted no está mirando a mi izquierda. Que está ahí mismo está. Se ve casi la bahía de las águilas. El mar azul. Puerto Ibernales. Parque de los águilas. Dale un poquito al paso con la pulmita que aparece por aquí. Una rúa fuerte. Una rúa fuerte y de presencia. Decíamos que ahí está el... ¿Se puede ver? Bahía de las águilas. ¿Fuerto? Sí, Bahía de las águilas. Como que las tope de Nárez. Se puede ver. ¿Se puede ver? ¿Se puede ver? Pero qué belleza de Marano. Ya, ya, ya. Tiene mucha subida y bajada. Lo que dicen en el campo es un tipo de vida. Es como un trampolín. ¿Pero cómo es un tipo de vida? Porque te sube y como que te baja. Pero que sí. En el corazón. Pero... Por aquí, ¿verdad? Está muy bien. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Acuérdenme de arriba. Aprovechen y desle dedito arriba. Cáquiti. Ahí me puedes decir. De nuestro país. Una bella tierra. Entonces Ayudio le da super gracias y le da noción y usted pueda colaborar. Y puede unirse también a la membresía. para que sea uno de los primeros en ver el contenido un HD full hay villa por acá si, no, claro una cosa tremenda como dice una amiga mía por ahí Bauruco sabía que Bauruco era un indio no bueno, ya no sabe oye, hay sobresaliente destacado luchador wow, que principicio ahí abajo quisiera yo tenerle una cámara a los lados aquí para que usted vea voy a hacerme de alguna GoPro alguna POC para que usted vea lo que yo veo por los lados 360 wow, tremenda playa seguimos grabando comí burrito sabanero vaya enano río pero está sequecito ahí mi madre que fue por aquí es que te va la plaga por cuál es ok, seguimos, seguimos estamos a 30 minutos doña Cuidado doña Cuidado la subida pronunciada la estructura de piedra es muy bonita es muy resistente ahora vamos bajando doña Cuidado tranquilo recuerda este viajero chequear chequear los neumáticos los frenos su aceite hay gente que dice que no hay vehículo malo sino el dueño ¿qué usted cree de eso? déjale un comentario a ver qué usted opina pues yo creo la primera que no hay vehículo malo hay marca mala pero bienvenido a la Ciénaga gracias tremendo imponente esa montaña ahí para los que les gusta el senderismo oh fresco qué vista mire esa casita allá arriba hágale zoom si usted quiere que yo no pueda ser tremendo wow miren allá tremendo ahí ahí seguimos grabando y tiene luz ahí no yo subiendo todo eso para allá papá pues bien hay vehículos malos sí pero también hay dueños malos porque el vehículo hay que mantenerlo con toda su aceite y pieza buena hay dueños que hay eso hay vehículos con cultura de mantenimiento hay vehículos hay que salir de ellos rápido pero no todos ahora vamos subiendo otra vez este programa es en vivo suscríbete no te acueste sin darle de dinero y dígame ahí a qué hora usted está viendo este video póngalo ahí a qué hora mucho plata grande grandísimo de buena calidad grandote mire para allá señores mire no sé si se puede ver tremendo tremendo basura por un lado pero imagínese lo que hay ahí detrás mío va una de las sucesoras la verán pronto grabando los videos de viajera le voy a poner viajera viajera MVP ponente montaña imponente y ahí hay el pipo vamos subiendo ¿dónde va viejo? se parece a Miguel por el tramo igualito igualito el cuerpo físico cuidado mira dónde que estamos señor guau para allá arriba bendito sea el eterno ¿dónde estaba yo? en este puente en este puente recordando cuando se transportaba río coronero hay que hacerle el saludo hay que hacerle el saludo a ese comandante no sé ¿me te notaban en el otro? no no mire para allá eso azul una montaña no el mar a la distancia bonito el poco están trabajando señalizados están trabajando un trabajo que hay que hacer en esta avenida mira qué belleza mira qué belleza eso merece un dedito arriba señor suéltaselo bueno ahora sigue tan conmigo uy 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 ah pero esta calle la 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 estaba ampliando sí porque no estaba así seguimos en vivo te sabe ya mire están están reforzando esta avenida esta calle y ahí en esa mira ahí aquel nido ella viene fue reineli reineli si se sube esa sí no esa no con el calice que cuando esto lo pongan como es pero ella era más pronunciada ya la están bajando la están ampliando y bajándola mire para allá señor se ve ahí sí señor y mire para acá imponente mire esa casa allá wow tremendo tremendo pero ya hay una finca mira donde está la torre una finca mira tremendo tremendo vale la pena el paisaje mire para allá wow que hermoso quien dijo que esta tierra no tiene belleza pescando mire señores no sé si se logra ver ahí pero ya está a otro nivel que belleza que belleza que belleza miren eso mira eso ya se la voy a mostrar en otro video esa playa mira eso mira eso me va a darle más suave para que la para que la disfrute mira eso ya ya que belleza que belleza mira esa casita allá arriba ya aquí ella se mejora miren que belleza señor que belleza que belleza que belleza ¡Suscríbete! 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 ¿Dices todavía de la carretera para eso? ¿Lo dice verdad? Sí ¿Esta es San Rafael? Sí Y nos viene para acá En vivo Vamos subiendo ahora otra vez ¡Mira! 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 ¡No! ¡No fue ahí! ¿No fue ahí? ¿Cómo se llama eso ahí? ¿Qué será en San Rafael? ¿Qué será en San Rafael? ¡Vamos para arriba! ¡Mira! ¡Rupita! ¡Mira! 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 Este video es bueno porque así ya usted sabe cuando usted venga por aquí ¿Cómo está? ¿Cómo está la calle? Si te conoce Wow, no viste No viste Pero la estructura de piedra Esa pared de piedra está bien Está bien, ya ve Eso aguanta Claro Compleo ahí No viste No, 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 no Su nombre lo dice, paraíso No se puede encontrar alguna palabra Parecida a la belleza de esto Wow Tremendo Ay, cuánto poco Tú me parece que es dominicano Mira Mira qué belleza Mira qué belleza No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!